Compañeras, compañeros, con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Pues en muchos debates anteriores, ya lo he señalado, le he dicho a esta oposición recalcitrante que deberían buscar atención profesional. Pero la verdad es que como me da mucha risa lo que vienen a plantear, lo voy a tomar como uno de sus chistes. Primero, miren, estaban acostumbrados a hacer su santa voluntad cuando tenían la mayoría de las cámaras y de la comisión permanente, pero hoy que son una minoría desdibujada solamente buscan la manera de imponer sus caprichos y cuando no lo logran acusan a gandalles. A gandalle y sinvergüenzada es cobrar su dieta sin venir a trabajar y eso es lo que hizo la oposición al ausentarse de los trabajos de las comisiones. Pero bueno, hablando del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues no es la primera vez que muestran esquizofrenia. Recordarán ustedes que hace más de un año, cuando discutíamos la reforma a la ley orgánica del tribunal presentada por el Ejecutivo, la oposición e incluso algunos de los ponentes que participaron en los parlamentos abiertos que la Cámara de Diputados realizó para analizar dicha iniciativa, llegaron a afirmar una y otra vez que se trataba de una iniciativa a modo para que el presidente López Obrador controlara el tribunal y pudiese imponer como presidenta a una magistrada supuestamente afín. Como siempre, sus mentiras cayeron por su propio peso porque, como sabemos, fue electo como presidente el magistrado Guillermo Valfes Ponda, quien no tenía ninguna relación con López Obrador. Si López Obrador de verdad abusara del poder como lo hacían los presidentes del neoliberalismo prianista, hubiese impuesto a quien quisiera, pero quedó demostrado que no intervino y que el tribunal, en ejercicio de su plena autonomía, eligió a quien consideró adecuado. Ahora, ante las nuevas muestras de esquizofrenia, de esa esquizofrenia política que nos han dado muestras una y otra vez, la oposición en esta comisión permanente y a pesar de su irresponsabilidad, a pesar de su desesperación y de su vergonzoso intento de boicot a los trabajos de las comisiones, la primera comisión cumplió con su deber. Con o sin ustedes, esta comisión permanente va a cumplir con su obligación. Vamos a cumplir con el trabajo que el pueblo de México nos paga por hacer. Ya sabemos que ustedes trabajan para las grandes empresas y para las transnacionales. Aunque el pueblo es el que les paga a ustedes, ustedes responden a otros intereses. Con o sin ustedes, vamos a aprobar la ratificación de los nombramientos de las magistradas y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa hechas por el Ejecutivo Federal. Y lo haremos conforme a la ley, sin repartos ni cuotas, como los que tanto les gustan al PRI y al PAN y que, por cierto, también acostumbraban llevar a cabo en este Tribunal de Justicia Administrativa, donde designaban como magistrados a sus cuates. Pero se les acabaron sus cochupos, esos arreglos en lo oscurito, esos repartos inconfesables. Bueno, ya ni tanto. Ya ven cómo el presidente del PAN es bastante cínico como para firmarlos, gritarlos a los cuatro vientos y hasta según él defenderlos. No, las magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya no son más ese bocado con el que el PAN premiaba a sus operadores y a sus afines. Las personas designadas por el Ejecutivo Federal comparecieron ante la primera comisión y demostraron tener los conocimientos y el perfil idóneos para ocupar el cargo como magistradas y magistrados. Felicito de corazón al presidente de la primera comisión, al diputado Marco Rosendo Medina, por la pulcritud del proceso, así como a mis compañeras y compañeros que sí cumplimos con nuestro deber como legisladoras y legisladores. El voto del Partido del Trabajo, por supuesto, será a favor de este dictamen. Y nada más para refrescarles la memoria, porque vienen aquí a acusar de que estamos militarizando la justicia. ¿Ya se les olvidó que Fox tuvo a un general como procurador general de justicia? ¿O ya se les olvidó que Gabriel Cocuanacoac Vázquez, cabildero de la PGR de Calderón, lo nombraron magistrado del antiguo Tribunal de Justicia Administrativa, y también nombraron a Omar García Aguante, que era especialista en derecho penal. Son unos sinvergüenzas, falsos y mentirosos, y aquí venimos a ponerlos en su lugar. Concluya, diputado. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado Benjamín Robles Montoya. Gracias, diputado Benjamín.